En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 53, y numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 3 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda, y 199, numeral 1, inciso C de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción primera, 11, numeral 1, fracción segunda, 12, numeral 1, inciso A, 13, numeral 1, fracción segunda, 14, 15, numeral 2, 18, numeral 1 y 29, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y 19, del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para el día de hoy, 4 de mayo de 2024, se convocó a las y los integrantes del 24 Consejo Distrital Electoral, a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente y modalidad virtual, por lo que solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización, Consejero Presidente, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre me inviten si se encuentran presentes. Consejero Presidente Enrique Santos Cortés. Presente. La de la voz, Ediria Emilia Hernández Rodríguez. Consejera Electoral, Palmira Giseth Borges Alavés. Presente. Gracias. Consejero Electoral, Efraín Ramiro Cruz Martínez. Consejera Electoral, Monserrat Hernández García. Presente. Gracias. Consejero Electoral, Marcos Vázquez Nogales. Consejero Electoral, Marcos Vázquez Nogales. Con las representaciones de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Leticia Susana Morales Ortiz. Por el Partido de la Revolución Institucional, Diego Ramos Bustamante. Por el Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Martínez Hernández. Por el Partido del Trabajo, Luis Ángel Flores. Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Martín Cruz Galicia. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Michelle Yolet Reyes Alcántara. Por el Partido Unidad Popular, Daniel Montes López. Por el Partido Morena, Plutarco Elías Santiago Cruz. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Ricardo Armando Reyes Zabaleta. Por el Partido Fuerza por México, Carmela Hernández Sánchez. Por el Partido Mujer, Basilio Oliveira Ramírez. Consejero, Presidente, Consejeras Electorales. Esta Secretaría se permite declarar la existencia del Código Legal. Gracias, Secretaria. Consejeras y Consejeros Electorales, así como representantes de partidos políticos, está habiéndose declarado la existencia del Código Legal y siendo las 12 horas con 13 minutos del día 4 de mayo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria urgente e instruyo a la Secretaría para que se sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, Consejero, Presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único, proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-009-2024 por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 20-23-2024, derivado del acuerdo YEPCO-24-CDE-006-2024 en el 24 distrito electoral con cabecera en Nehuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es la cuenta, Consejero, Presidente. Gracias, Secretaria. Consejeras y Consejeros Electorales, así como representación de partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de hacer referencia a la Secretaria. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? Bien, si no hay observaciones, por favor, solicito a la Secretaria someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, Consejero, Presidente, Consejeras y Consejeros Integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero, Presidente, esta Secretaría le informa que el orden ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, Secretaria. Continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, conjuntamente en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. También le comento, Consejero, Presidente, que siendo las 12 horas con 16 minutos, se ha unido a esta sala de sesiones el Consejero Electoral, Marcos Vázquez Nogales. Gracias, Consejera, Consejero Marcos Vázquez, bienvenido a la sesión extraordinaria urgente. Por favor, Secretaria, continúe adelante con la consulta. Gracias, Consejero Presidente, Consejeras y Consejero Integrante del Consejo. Por favor, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias, Consejero Presidente. Esta Secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes la lectura solicitada. Gracias, Secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-009-2024, por el que se designan las personas que se desempeñarán como capacitadoras asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral o calordinario 2023-2024, derivado del acuerdo YEPCO-24-CDE-006-2024, en el 24 Consejo Distrital Electoral o cabecer en mi aguanto de la plan de propiedades de Díaz-Borjá. Por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se designan como personas prestadoras de servicios bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a 15 capacitadoras y capacitadores asistentes locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual, cuyos nombres se listan a continuación. García García Jésica Iztel, San Sebastián Riondo, Rojas López Carlos, mi aguatlán de Porfirio Díaz, López Cruz Yesenia, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Pacheco Ramírez, Denise Haig, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Ojeda Ramírez Alejandra, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Ruiz Hernández Dolores, San Miguel Guatlán, López Pérez Isaac, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Reyes Hernández Beatriz, San Miguel Xuxistepec, Martínez Juárez Apolinar Benjamín, Morales Hernández Leonardo, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Ramírez Ramírez Mariela Yasmín, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Pérez Martínez Ariadna, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Pascual Pascual Talía Michel, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Pérez Cruz Amairani Naidelli, mi aguatlán de Porfirio Díaz, Pérez Hernández Columba, mi aguatlán de Porfirio Díaz. Segundo, se solicita la coordinación administrativa del tiempo para que realice los trámites administrativos correspondientes a efectos de contratar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores, como CAE del 6 de mayo al 11 de julio del 2024, de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Tercero, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establecen en la CAE 2023-2024 y sus respectivos anexos entre los que se encuentra el lineamiento. Cuarto, en caso de que se presente la baja de alguna persona celo CAE posterior a su contratación, atendiendo a lo señalado en el punto lista de reserva de lineamiento, se deberá recurrir a la lista de reserva elaborada en forma descendente de calificaciones obtenidas, tomando en cuenta que la lista podrá ordenarse por sedes de reclutamiento, municipio, localidad o sección electoral. Quinto, se aprueba la lista de reserva de las y los CAE diferenciada por sedes de reclutamiento de cinco personas que servirán de base para ocupar las vacantes que se generen por causas supervivientes, cuyos nombres se enlistan a continuación. Sexto, se instruye la presidencia del 24 Consejo Distrital Electoral de Mihuatlán de Porfirio Díaz para que haga entrega de las prendas de identificación que portarán durante el tiempo que lleven a cabo las actividades inherentes a las figuras de CAE. Séptimo, se instruye a la Secretaría del 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que informe a la presidencia del Consejo General el contenido del presente acuerdo. Octavo, en caso de que subsistan vacancias por renuncias en los supervisores electorales locales y o capacitadores asistentes electorales locales y la lista de reserva se haya votado, en términos del acuerdo JEPCO-CG-65-2024 aprobado del Consejo General del Instituto, este Consejo Distrital podrá emitir una nueva convocatoria a efectos de cubrir las vacancias o la lista de reserva. Noveno, publiques el presente acuerdo, así como su anexo, en los estrados del 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es la cuenta, consejero, presidente. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representación de partido político, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? Bien, si no hay observación, por favor, secretaria, someta a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejero integrante del Consejo, sirvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo JEPCO-24-009-2024, por ahí que se designan a las personas que se desempeñarán como capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, derivado del acuerdo JEPCO-24-006-2024, en el 24-o distrito electoral con cabecera en mi solicito manifiesto en el sentido de consejera propietaria Palmira Lisset Borges a la vez, a favor o en contra. A favor. A favor. Gracias. Consejera electoral propietaria Montserrat Hernández García. A favor. Gracias. Consejero electoral propietario Marcos Vázquez Nogales. A favor. Gracias. Consejero presidente Enrique Santos Cortés. A favor. Gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Consejero presidente, informo que se han agotado los puntos del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Tomando en consideración consejeras y consejeros electorales, así como representación de partido político, que se han agotado todo el único punto de orden del día de la presente sección extraordinaria. clausuro la presente siendo las 12 horas con 25 minutos del día 4 de mayo del 2024. Muchas gracias por su asistencia a todas y a todos los presentes. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Que tengan buena tarde a todos.